Buenos días, mira Janor, óyeme lo que yo te voy a decir. Por tú estás con tus insultos y tus cosas y tu vaina con Miguel. Miguel está en una cama y acostado en depresión. No quiere comer, no quiere hacer nada, solamente llorando. Oíte, y eso es todo culpa tuya, oíte. Porque yo no sé qué daño tan grande fue que nosotros te hicimos a ti, con aceptarte a ti, a tu familia y a tu esposa aquí en nuestra casa para que tú hoy no pagues así como no estás pagando. Pero no te mortifique, que ello hay un karma, oíte. Y ese karma va a llegar. Y si a Miguel le pasa algo, va a quedar en tu conciencia. Porque ya nosotros estamos hartos de tus insultos y de tu mandadera de mala palabra y tu dicho y tu insulto y dice y dice y dice que Miguel y Miguel y Miguel. Tú no tienes otra persona de quien hablar, solamente de nosotros. Oye, sácate a Miguel de tu mente y de tu corazón. Y mi hijo, coge un camino bueno, que tú eres un muchacho joven y inteligente. Mira, nosotros no sabemos bregar con computadoras. Miguel y yo a Chepa sabemos bregar con el teléfono. Y es a brega porque no enseñan, que nosotros ni sabemos muy bien. Porque nosotros somos dos personas que vivimos aquí tranquilas, sin hacerle daño a nadie, sin hablar de nadie y sin andar en casa de nadie. Oíte, por tu culpa, yo aquí no acepto ya ni a mi familia la acepto aquí en mi casa por tu culpa. Porque lo que nosotros hicimos con ustedes, oíte, no es para que tú no trates así como tú no estás tratando. Oíte, Janorcito, yo te lo estoy diciendo de buena voluntad. No me haga hablarte de mala voluntad, porque si me encuentro el ching malo, me va a encontrar. Oíte, y si a Miguel le pasa algo, va a quedar en tu conciencia, porque ya tú a nosotros no tienes harto. Tú sabes cuando tú estás harto una gente, a nosotros tú me tienes harta. Inventándome a mí que yo te he entregado gallina, buen hablador. Señor, yo contigo ni hablaba, buen sucio. A mí sácame de tu lengua y a Miguel también. Oíte, y antes de tú hablar de nosotros, espíllate bien la lengua, que eso es malo. Eso es malo, hablar de una gente mayor. Miguel tiene sesenta y pico de años y Miguel no se mete con nadie, ni anda en casa de nadie, ni le está pidiendo a nadie. Nosotros somos una persona digna y respetuosa. Aquí todo el mundo nos respeta y nos admiran y nos quieren. Si no ven y preguntan, desde que tú salgas de Bonao preguntando quién es Miguel Andrés y quién es Sara. Oíte, que todo el mundo te va a responder. Oíte, la gente tiene que tener conciencia y corazón. Oíte, y nosotros a ti no te hicimos daño, nosotros te hicimos a ti un bien. Nosotros te aceptamos en nuestra casa, a ti, a tu familia. Le cogimos cariño, lo atendimos como se atienden unas personas, sin pedir nada, cambio. Entonces, el cambio que tú nos das es hablar de Miguel. Miguel está ahí muy enfermo. Y te voy a decir una cosa. Ya eso está en una situación muy peligrosa. Y yo tengo dos hijos ahí, que Miguel los crió desde chiquito. Que me dijeron que le dé el número tuyo y donde tú vives. Oíte, porque mis hijos no son fáciles, ni los hijos de Miguel. Oíte, van y te parten el arma, te la parten. Así que deja a Miguel en paz, suelta el nombre de Miguel y suéltame a mí en paz. Para que tú y yo no tengamos problemas. Oíte, mujercita, que eso que tú estás haciendo es cosa de mujer. Que ni una mujer, coño, hace eso. Y si tú eres pantalones, vuelve a mentar, Miguel. Si tú tienes pantalones, coño. Vuelve a mentar, buen fresco. ¡Gracias!